Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a Palumbo TV. Como es de costumbre en este canal te entregamos excelentes noticias. Y hoy es para ustedes chicas, una gran e imperdible oferta. Todo aquí desde el corazón de Santiago. Ven, acompáñame. Estamos en Palumbo, ubicada en Ahumada 109, en donde nos van a contar esta gran noticia. Es por eso que estamos con Cintia, quien nos va a contar de qué se trata. Así es, buenos días. Palumbo premia a nuestros clientes de Palumbo TV con un gran descuento en Maniquí. Y cuéntanos, ¿de qué se trata este descuento? El descuento es hoy día jueves, comienza mediodía, hasta mañana cierra de local con un 60% de descuento en el servicio de Maniquí. Oh, 60% de descuento. Ven chicas, está imperdible. Entonces tienen que aprovechar esta oferta porque siempre Palumbo piensa en ustedes. Queridas amigas, me despido. Vengan a regalinarse con esta imperdible oferta. Todo aquí en Palumbo TV. Desde mañana las espero a las 18 horas en el Costanera Centen, transmisión en vivo y en directo vía Facebook.